¿Qué tal amiga, amigo? Que nos ves y nos escuchas a través de tu computadora. Esta es la nueva forma de ver las noticias y esta es la sexta emisión de Sud California. Hoy vamos a traer esta vez para ustedes una interesante entrevista con el secretario de finanzas. Vamos a dar inicio a este resumen de noticias. Allí en la Heroica Mulegé inician los preparativos para la muestra gastronómica. Con la finalidad de preparar lo que será la expo y muestra gastronómica de la Heroica Mulegé, el presidente municipal Guillermo Santillán Mesa y la presidenta del Comité Estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Arely Camarena de Santillán, sostuvieron reunión en esa delegación. Dicho evento se tiene programado para el 2 de octubre del año en curso. Dentro del marco de los festejos de la defensa heroica de Mulegé, ante la invasión norteamericana. Estuvieron presentes además del delegado de Mulegé, Jesús Ortega Lizarde, Silvia de la Peña Ordóñez, Aide Real Miranda, Pati Guía Aguilar, Moni Matus Patrón, José María Cuesta Mesa, Mari Zúñiga Rosas, Norma Solano, Elena de Saucedo, Raquel Real y Charo Men. Allá en Santa Rosalía, el presidente municipal Guillermo Santillán Mesa sostuvo una reunión para dar seguimiento a la reconstrucción de las viviendas siniestradas el pasado 2 de febrero del 2011. El pasado martes por la tarde se reunió el director general del Instituto de Vivienda del Estado, INVI, Elías Gutiérrez Osuna y el presidente municipal Mulegino, Guillermo Santillán Mesa, con los integrantes del Comité Pro damnificados del incendio de la calle 10 ocurrido el pasado 2 de febrero del año en curso, en Santa Rosalía con el fin de conocer los avances de la reconstrucción de las casas siniestradas. Esta semana el gobernador del estado, Marcos Covarrubias, realizó gira de trabajo por el municipio de Mulegé, ahí emprendió diferentes obras en materia de electrificación pero también en materia de obras públicas como pavimentación. En el valle de Vizcaíno ante los miembros de esa comunidad dijo que la gente de Vizcaíno no moriría de sed, hasta donde sabemos no teníamos noticias que la gente de allá padeciera de esta carencia. Esta semana el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, realizó gira por el municipio de Mulegé. Ahí dijo que la gente del valle de Vizcaíno no morirá de sed y así como surte de agua a otras comunidades del norte del estado, aquí no debe faltar. Al igual que el servicio de drenaje afirmó en reunión con habitantes de esta comunidad. En Comundú anunciaron que abastecerán a la zona serrana de ese municipio del Vital Líquido. Comunidades de la zona serrana serán abastecidas con agua potable luego de la gestión realizada por el alcalde Venustiano Pérez Sánchez ante la Comisión Nacional del Agua. Para contar con planta potabilizadora y pipa distribuidora además de tinacos en cada comunidad, dio a conocer el director de protección civil Margarito Medina de la Toba. Allá en la comunidad de San Carlos, en el municipio de Comundú, inician el décimo festival de la tortuga. Hoy viernes inicia el décimo festival de la tortuga en el cual se han organizado un grupo de ciudadanos para proteger las especies que habitan en la zona de San Carlos, municipio de Comundú. Este es el décimo festival de la tortuga porque ya tenemos 10 años haciendo estos eventos. Este se empieza a organizar por un grupo que se llama Vigilantes de Bahía Magdalena, que el director de esta agrupación se llama Julio Solís Hernández, que es el director de con nosotros. Nosotros somos voluntarios dentro del grupo de Vigilantes y mortificados también por la contaminación que hay en las playas, ya que este grupo está preocupado por la conservación y la protección de los recursos naturales. Y esto del festival pues es una manera de involucrar a la comunidad para limpiar nuestro pueblo, para que hagan conciencia las nuevas generaciones. Tejeda López añadió que el grupo realiza monitoreos de las especies y campañas de concientización en escuelas y grupos de pescadores. Por su parte, Adilene Abigail Ozuna Siqueiros, miembro del comité organizador del festival, dijo que este comprendía de tres días de actividades. Primero que nada, arrancamos con el desfile de creatividad, van a las reinas, la reina y las candidatas van a hacer el desfile con su vestido de creatividad a las cuatro de la tarde. De ahí a las ocho de la noche inauguran y empieza ya el programa cultural y ya finalizando con el baile popular, ahí en San Carlos en la Plaza. El sábado en la mañana es el concurso de dibujo para niños. Hay dos categorías, de 4 a 6 y de 6 a 12. También está el concurso de muestra gastronómica, a las once también. Va a haber una obra de teatro, un taller de reciclaje que van a hacer. Van a enseñar a la gente cómo reciclar, cómo hacerle para no tirar tanta basura y todo eso. Ozuna Siqueiros explicó que el mar es la temática tanto del concurso de dibujo como de la muestra gastronómica. Lisbeth Saray, reina de este décimo festival, destacó al evento de liberación de tortugas como parte de los festejos al mismo tiempo que invitó a la ciudadanía a visitar San Carlos. Los invitamos para que vayan a Puerto San Carlos, al Festival de la Tortuga, para que conozcan. Hay muchos lugares bonitos, las playas, las islas, para que conozcan y se diviertan. El décimo Festival de la Tortuga, una buena opción para disfrutar este fin de semana. Para Sudcalifornia Hoy, con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz, Esperanza Gutiérrez. En esta semana también el presidente municipal de Comondú, Benustiano Pérez, convocó a los medios de comunicación para informar de los principales avances que ha emprendido su gobierno durante estos primeros 100 días. Entre una de las cosas que informó es que procederá en contra de los funcionarios públicos que hicieron mal uso de los recursos en la pasada administración municipal. Procederá conforme a la ley contra quienes hicieron malos usos de los recursos, entregando la documentación al Congreso del Estado, a la vez de pedir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, estando a la espera de contar con los elementos suficientes para proceder. Mire usted, el Instituto Municipal del Deporte realiza cursos de verano. En esta ocasión, llevará a los niños a conocer algo que para muchos es un deporte poco común, el deporte ecuestre, la charrería. Un nutrido grupo de niños que participaron en el curso de verano que imparten en la dirección del deporte municipal, tuvieron la oportunidad de estar en el lienzo charro guadalupano, donde la escaramuza Sara Correa Castro les compartió sus experiencias, con el fin de que conocieran la importancia que tiene este deporte ecuestre, el cual es un símbolo de folclor mexicano. Allá en el sur de la península, en los Cabos Baja California Sur, el alcalde Antonio Agúndez Montaño celebró su miércoles ciudadano en Santa Catarina. Como parte de su agenda de trabajo, el presidente municipal José Antonio Agúndez Montaño visitó ayer miércoles 27 de julio la comunidad de Santa Catarina, en donde atendió las necesidades más emergentes de los vecinos de esta zona, como la prestación de servicios públicos, raspado de caminos, apoyo con material de construcción, alimento de ganado, entre otras solicitudes que se turnaron a las respectivas dependencias del gobierno municipal. Allá en los Cabos, el delegado de Cabo San Lucas, Martín Lagarda, anunció los trabajos topográficos para regularizar la tenencia de la tierra en la colonia Tierra y Libertad. El delegado municipal Martín Lagarda Ruiz dio inicio a los trabajos topográficos para la medición de lotes del asentamiento Tierra y Libertad, como parte de los acuerdos establecidos para concretar la regularización de terrenos de esta colonia. En esta semana también el alcalde de Los Cabos sostuvo una reunión para dar seguimiento a los trabajos de construcción del centro de convenciones de aquel municipio. El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, sostuvo este martes 26 de julio del año en curso un encuentro de evaluación y planación dentro del marco de la propuesta de construcción del centro de convenciones de Los Cabos. El acercamiento fue con personal de la Presidencia de la República, Secretaría de Turismo de la Federación, así como de Fonatur. El Instituto Municipal de la Mujer inició ya los trabajos en vías de construir lo que será la política de la mujer en este municipio. Para ello convocó a un foro a especialistas en la materia. Con motivo de la construcción de la política municipal de la mujer, la cual estará contenida dentro del Plan Municipal de Desarrollo de la Paz 2011-2015, el Instituto de la Mujer de la Paz organizó un foro para recabar las propuestas de especialistas y representantes del sector. El Instituto lanzó una convocatoria a un foro de consulta ciudadana, esto con el objeto de recabar la voz, el sentir las propuestas, sugerencias de la ciudadanía en general, para su vez elaborar las propuestas que van a integrar nuestro plan de trabajo para contribuir al desarrollo y atención de las mujeres. En este foro hicimos la convocatoria a estudiosas de la materia, catedráticas de las universidades de aquí de nuestra capital, mujeres representativas de organismos electorales como el IE, el IFE, a las integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados, a nuestras diputadas de la Comisión de Equidad de Género, así como a las regidoras de nuestro ayuntamiento, integrantes de la Comisión de Equidad de Género también. Dijo que en el evento tomaron parte asociaciones civiles y clubes del servicio, y el evento se celebró en instalaciones del Colegio de Contadores, y los trabajos se desarrollaron bajo cuatro ejes rectores. Manejamos temas sobre derechos sociales, derechos laborales, derechos a una vida libre sin violencia, derechos políticos y ciudadanos. Finalmente, Medellín G dijo que está trabajando para construir una política transversal en la que participen todas las dependencias municipales, la cual dará a conocer con la presentación del Plan Municipal de Desarrollo. Para Sudcalifornia Hoy con información de Vladimir Torres, imagen de Samuel Domingo y en la voz Esperanza Gutiérrez.